¿Por qué exponernos? Tú lo primero que tienes que hacer es no violar la ley y para eso les hemos hablado mil veces y los que nos están viendo por primera vez tienen que saberlo también. Les hemos hablado mil veces de cómo hacer las cosas bien en este país. Si tú has estado en este país ya muchos años y has estado trabajando aquí, ¿cómo lo has estado haciendo? La mayoría, el 100% de nuestra gente, bueno el 99.999% de nuestra gente lo hace con documentos falsos. Ahorita los documentos falsos están creciendo, ese cargo está creciendo a grandes rasgos que muy pronto va a ser un problema muy grave para toda nuestra comunidad indocumentada. Inclusive acuérdense de la noticia que dijeron que si tú marcaste una casilla cuando fuiste a pedir una licencia en la casilla pusiste que era ciudadano, pero ahora abogados dicen que esa casilla puede ser también cuando pides un préstamo para comprar una casa o refinanciar o un crédito o en el trabajo. Imagínate ya las consecuencias que tienen a ser migratoria son graves. Si eso hiciste, no es que no haya salida. Probablemente ya no haya salida para el que ya está con un trámite migratorio, pero antes de empezar cualquier trámite migratorio, ahorita que no hay nada, ahorita que estamos esperando una reforma migratoria o ahorita que estás esperando cualquier cosa que te pueda dar papeles, es ahorita donde tenemos que jugar los pasos de prevención que siempre he dicho, Arcado. Así es Tony, pasos que mucha de nuestra gente los está siguiendo y dan gracias por eso porque están tratando de mantenerse lo mejor que se pueden en este país Tony. Antes de que nos vayamos ya con esos pasos Tony, nomás me quería hacer un comentario rapidito, nomás para los que estaban manejando borrachos también que me quedé así. También hay muchos de nosotros de que estamos tomando con varios amigos y tú te sientes borracho, dice el otro, bueno yo manejo mejor porque yo puedo manejar mejor así borracho. Pero si van los dos borrachos de todas maneras a los dos, le dan DIY, ok, hay que tener mucho cuidado con eso. Sas. Entonces vamos con los pasos Tony. Ahora, ahí les van los pasos de prevención que muchos de ustedes ya lo saben, pero no es de saberlos, es de dos cosas, de actuar si es que los necesitas y de pasar la voz. O sea, de nada te va a servir a ti saber los pasos de prevención, pero que no le estés ayudando a una persona que tú sabes que los necesitan y que no les no le has hablado de ellos o que tú estés en la necesidad de tenerlos, de hacerlos y no los hagas por miedo, por desidia, porque crees que no te va a resultar las cosas bien. Y no, estos pasos de prevención son precisamente para que las cosas te salgan bien. Por ejemplo, el primero de ellos es despegarte del uso de documentos falsos, despegarte correctamente del uso de ese seguro social con el cual has pedido crédito, has trabajado, has pedido beneficios médicos. Y en la mayoría del tiempo, en el 95 por ciento de las veces, pertenece a una persona legal en este país o una persona que ya le dieron ese seguro social y tú dices es que me lo inventé, no puede ser de nadie. No te vas a te vas a dar de topes en la pared cuando veas cuánta gente está usando el mismo seguro social que tú te inventaste o que compraste y que también pertenece a una persona. Y esa persona está siendo perjudicada porque si necesita beneficios médicos, no se los dan porque tú ya los tienes, tienen que investigar. Ahí se te va a poner la vida de cuadritos, pero mientras son peras o perones, esa persona podría hasta morir si es que le niegan los beneficios médicos y es el dueño de ese seguro social. Tú qué crees que te va a pasar? También los créditos, los créditos están poniendo muy abusados en ver quién tiene, quién tiene seguro social bueno o malo, quién les mandan sus cartitas y todo eso. Hay que tener mucho cuidado y también si marcaste casillas diciendo que era ciudadano, residente legal, hay que verificar todo eso y ponerlo en claro. Si no lo haces, de verdad que vas a tener problemas y por eso les pedimos que compartan este video o que le den un like para que más gente lo vea, porque es importantísimo. También si puedes suscribirte, te lo vamos a agradecer para que cada vez que tengamos noticias nuevas estés enterado. Pero ahora qué más te podría? Este trámite que es un coaching no es de inmediato. Nos hemos dado cuenta que hay gente que dice nada más háblale a los burós de crédito y ya. Y qué les vas a decir? O qué les vas a escribir? O qué? O qué? Qué es lo que vas a hacer? No entiendo ese consejo que le dan a nuestra gente. Nada más sácate un reporte de crédito con tu número de ITIN. ¿De verdad? O sea, ellos creen que es tan fácil quitarte un posible crimen de encima tan grave como lo es uso de documentos falsos y robo de entidades y así de fácil fuera, Ricardo. Óyeme, pues entonces la gente estaría a salvo. Así es, Tony. Y este paso que estás hablando es muy importante para nuestra gente. Y a mí me gustaría que tú que nos estás viendo ahorita en este momento, que a lo mejor estás en esta situación y estás usando un documento que no te pertenece. Vamos a suponer que ese documento es tuyo, que te lo dio el gobierno por un alivio migratorio y que de repente te están llegando cartas de que otra persona la debe en otro lado, que vas al hospital y no lo puedes usar, de que quieres hacer tus impuestos, los hiciste, estás esperando un reembolso y no te lo dan, que perdiste el trabajo, que quieres agarrar desempleo y tampoco puedes porque alguien más está usando tu teléfono. ¿Qué harías tú, seguro? ¿Qué harías tú, siendo honestos? Irías a la policía inmediatamente? Y eso es lo que hacen. Van a la policía inmediatamente y hacen un reporte de policía y esto se puede complicar para la persona que lo está usando. Entonces, yo digo que ponernos en el zapato de la persona que realmente la mejor es dueña de ese seguro y tú te vas a dar cuenta de que es gravísimo la situación en la que estamos muchos de nosotros en este momento. Por eso el paso de prevención que dice Tony, hay que deslindarnos de una identidad que la creamos ya y no es nada más dejarla de usar. Es una identidad que la tenemos tatuada de nosotros. Si no se hace esta negación, como dice Tony, ahí va a continuar con nosotros siempre. Y es que es importantísimo. Tarda meses un coaching, una transacción así de despegarte de documentos falsos. No es fácil. Hay que ver todo lo que se hizo y todo lo tienen que hacer. Hay gente que me dice, ¿dónde se hace eso? Ahí está la línea de ayuda y para los que están en radio y televisión, los que están en radio y podcast, se las voy a decir. Los que están en televisión y redes sociales la pueden ver en pantalla, que es el 1-888-301-6111, 1-888-301-6111. Se pueden meter inmediatamente a ayudandolacomunidad.com y también si gustan, ahorita va a salir mi WhatsApp personal abajo en donde está corriendo las letras. Ahí también me pueden mandar un mensaje a mí personalmente, pero se despegan correctamente. Ahí está mi WhatsApp personal, 323-392-5415. Ahí me escribe mucha gente y les contesto a todos. No hay uno que yo no conteste, pero es más fácil llamar al 800, porque ahí es de inmediata la información y la ayuda que te dan. Ahora, aparte de despegarte del uso de ese seguro social falso y ponerte correctamente en tu número, que es tu número de ITIN y te quites la idea de que, oh, es que yo estoy haciendo bien mi crédito con mi ITIN y cuando revisamos no es cierto, la mitad está en el ITIN y la mitad está en el seguro social falso y tienes más problemas de lo que puedes imaginarte. Ya que estés íntegro en tu número de ITIN, ahí sí puedes tú hacer crédito. Me encanta porque le he echado en la cara a mucha gente que dice, oh, no es que es ilegal hacer crédito con el número de ITIN. Y me encanta decirle a las compañías que te dan crédito, que la mayoría te dan crédito con tu número de ITIN. No crean que no se puede, puedes tener hasta un buen FICO. Al mismo tiempo, tú dices, bueno, con mi número de ITIN puedo hacer crédito, puedo hacer cosas financieras, pero para trabajar, pues tengo que seguir trabajando con seguro social chueco y no es verdad. Para eso se procesa un número, un número con el gobierno. Necesitas tener tu ITIN para nosotros procesar este número con el gobierno y puedas ejercer un trabajo ya sin la necesidad de seguir dando documentos falsos, de ponerle ahí en la casilla cuando aplicas para un trabajo o vas para alguna aplicación federal que ponga soy ciudadano americano, un crédito, lo que sea. Ya no hay necesidad de eso. Con el ITIN vas a poder hacer crédito. Con este número que del gobierno vas a poder ejercer un trabajo, un trabajo correctamente, o sea, como contratista independiente, bien, haciendo las cosas bien en este país como persona sin documentos. No puedes tener un seguro social y trabajarlo y menos que no sea tuyo. Inclusive si no pertenece a nadie, de todas maneras se puede convirtir en un crimen muy grave en tu contra. Ahora, aparte de eso, despegarte el número de seguro social y obtener este número para poder ejercer un trabajo correctamente, aparte de que puedes ejercer un trabajo correctamente como individuo, este número también te permite tener un negocio si tú quieres. Si eres jardinero, taquero, tienes un consultorio de cualquier cosa, quieres poner una compañía del tamaño de que tú quieras, con este número se puede lograr. No hay límite sin tener documentos. Eso es lo bonito del asunto. Pero aparte de estas dos cosas, hay otro paso que tienes que cumplir y ese paso es tus récords criminales, tus récords criminales. Si no los revisas, de nada va a servir que hagas muchas cosas, porque el récord criminal dicta quién eres como persona en este país. Si está limpio, óyeme, es fantástico. Pero si tienes cosas ahí que no te pertenecen, vas a tener problemas. Y si sí tienes cosas que sí te pertenecen, pues llevárselas a un abogado de inmediato, ¿no, Ricardo? Para que la solucione. Así es, Tony, sobre todo para prevención. Como a muchas personas ya les ha sucedido de que por no haber revisado ese récord, por no haber arreglado lo que quedó con la corte, si fue una felonía, bajarlo de categoría para que no tengan consecuencia migratoria. Entonces, si no revisamos todo eso precisamente para eso, para arreglar, en el futuro nos puede perjudicar bastante. Inclusive, si tenemos la posibilidad de poder tener el sueño americano, de poder tener una residencia permanente, un permiso de trabajo. Entonces, eso se nos puede venir abajo, Tony, y por algo tan simple como hacer una revisión que es tan importante para todos nosotros, Tony. Totalmente. Departamento de Justicia, FBI, migratorios. Es lo que tienes que estar revisando. ¿Cuál necesitas? O sea, a lo mejor nada más necesitas uno o a lo mejor necesitas todos. Ahorita me están preguntando la tarjeta roja. Ahorita les voy a decir de la tarjeta roja. Tienes que llamar a la línea de ayuda y no te van a vender nada. Ahí en la línea de ayuda te van a orientar. Te van a decir, ¿sabes qué? Esto es lo que tú necesitas hacer. Esto es los récords que tú necesitas. Este es la forma en que se trabaja con ese número. Este es ahí te van a dar toda la información. Ya está en ti que en realidad quieras que se te ayude y entonces empieza algo, pero no te van a ofrecer ningún servicio, ni te van a tratar de vender nada hasta que tú estés listo o lista en hacer las cosas. Porque claro está, el que necesita la ayuda eres tú, pero tú tienes que tomar la decisión de ser ayudado, de ser ayudada. No te podemos forzar. En cuanto tú digas quiero hacer las cosas bien, aquí estamos con los brazos abiertos para ayudarte. Aparte de todo esto, regalamos con todos estos servicios una tarjeta, una tarjeta roja. Esta tarjeta roja espero ya todo lo tengan. O sea, increíble, pero si ustedes están viendo cómo está empezando ya la persecución de indocumentados en este país y no se han dado cuenta porque quieren seguir pensando que no está pasando, que no está pasando nada. Usted necesita la tarjeta roja, porque si se encuentran con inmigración en el trabajo, en la calle, en su automóvil, en donde sea, ustedes nada más dan su nombre y dan la tarjeta roja y dejen que el migra lea todo lo que trae la tarjeta roja. Inclusive en la era del presidente anterior donde había mucho problema con eso, le salvó la vida a mucha gente o los dejaron libres, no los tocaban, los dejaban ir con la tarjeta roja. Pero no nada más es la tarjeta roja. O sea, no podemos tampoco decir, oh, yo con la tarjeta roja soy invencible. No, lo que te va a hacer invencible es que hagas las cosas bien en este país y no tengan armas para deportarte. Despégate del uso de documentos falsos, revisa tus antecedentes penales. Ahí viene la tarjeta roja también. Haz las cosas bien. Tony, ¿dónde llamo? ¿Qué hago? Me gustaría, mira, fíjate aquí, Baristo Vasquez, me gustaría hacerle una pregunta en privado, amigo Tony. Claro que sí. Llámenme al número que esté en pantalla. Pidan hablar conmigo también. Les van a pasar a un asesor, pero probablemente si ustedes piden hablar conmigo, les van a pasar a uno de mis asistentes personales y esa persona se va a dirigir directamente conmigo. Pueden hablar al 1-888-301-6111 y no perder más tiempo. Somos nacionales. A lo mejor está la pregunta, oye, ¿y dónde ayudan? Somos nacionales. Esto ayudamos en toda la nación, inclusive gente que está en México también hemos ayudado, pero nos estamos encargando en toda la nación los inmigrantes que ya están aquí adentro. Ahora, los inmigrantes que están llegando también tienen muchas cosas que hacer. Una de ellas es revisar el récord migratorio, porque a muchos ya se les olvidó que les dieron la chanza de hacer un asilo político y ya no encuentran nada de lo que les dieron. Entonces hay que revisar el récord migratorio de inmediato, pero Ricardo, yo pienso que el consejo está dado y yo pienso que la persona que quiera hacer las cosas bien ahorita va a estar bien ya que se abre esta puerta de persecución que ya empezó en contra del inmigrante. Pasos importantes, Tony, que mucha de nuestra gente ya está siguiendo, pero somos millones de personas que necesitan esta información, por eso hay que compartirlo para que también llegue a más personas y que sigan esos pasos y que se beneficien así como tú lo has hecho también. Entonces hay que pasar la voz y hay que seguir esos pasos tan importantes, Tony.